Bueno, de las encuestas, de acuerdo a la última encuesta de cifra, 47% de los uruguayos consideran la inseguridad como el principal problema del país, mientras que 32% de los encuestados dijo que es un problema vinculado, que el tema está vinculado a lo económico, ya sea al aumento de precios al trabajo o la situación económica en general. ¿De qué nos están hablando estas preocupaciones de los uruguayos y cómo van a impactar en la campaña electoral? Lo vamos a hablar con la directora de Cifra, Mariana Pomiés, que ya está en nuestra mesa. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenida. Bueno, hablamos sobre la primera de las preguntas, que es una respuesta espontánea, sobre cuál es el principal problema del país. Ahí aparece la inseguridad despegada. Exactamente. Esta percepción o esta preocupación por la inseguridad es el principal problema ya desde el 2012, hace mucho tiempo. Había bajado con la pandemia, pero ha sido, salvo ese tiempo, la principal preocupación. Hoy casi la mitad de los uruguayos lo reconoce como el principal problema. Y esto explica un poco por qué estamos escuchando hablar tanto en la campaña de estos temas. Si ustedes se fijan, entre la economía y la inseguridad, concentra casi las principales preocupaciones de 8 de 10 uruguayos. Todos los otros problemas quedan por debajo. No quiere decir que la gente piense que la salud está bárbara, que la educación está bárbara. Quiere decir que está muy preocupada por estas dos áreas, que tienen que ver mucho con la vida personal, ¿no? O sea, el poder llegar a fin de mes, la sobrevivencia familiar, económica y física. Y eso explica por qué son los dos temas sobre los que vamos a estar escuchando de aquí a noviembre. Sí, está bien. Es interesante si contrastás esa agenda de preocupaciones con la agenda que nosotros tomamos, ¿no? Y que a veces hay diferencias, ¿no? Entre los temas a los que le dedicamos mucho tiempo y el de la seguridad no sería el caso, porque sí es un tema que estamos discutiendo mucho, pero pensaba, por ejemplo, otros casos vinculados al gobierno todo el tiempo que le hemos dedicado. No está dentro de las preocupaciones de la ciudadanía. No, no está dentro de los principales problemas del país. Pero cuando nosotros usamos otras herramientas y, por ejemplo, analizamos las debilidades del gobierno, ¿no? Claramente la corrupción aparece muy fuerte. Lo que pasa es que la gente percibe que no le impacta tanto en su vida personal. O sea, no quiere decir con esto que se perciba o que no hay corrupción, por eso, o que la salud está bárbara. Quiere decir que las otras cuestiones tienen más impacto. Porque la salud pasa a ser un problema cuando estás enfermo, pero por suerte la mayoría de la gente, incluso el tiempo está sano y no está pensando en si me llego a enfermar, qué pasa. Sin embargo, está pensando, ¿y si pierdo el trabajo? Y ve más posible perder el trabajo que tener un quebranto de salud importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? 18%. Hay mucha gente, sobre todo en el interior, después la vamos a ver muy preocupada por el tema del empleo, de la fragilidad del empleo, del empleo en negro, el tema de los precios, la inflación baja. Pero la gente percibe que en su compra cotidiana, en el almacén o el supermercado, los precios son cada vez más altos. Y ahí está el centro de las preocupaciones. Mencionabas que desde el año 2012 a la actualidad, la seguridad o la inseguridad fue un tema relevante de los que más ranqueaba. ¿Siempre con un porcentaje similar al 50? Sí, siempre en torno al 50. Porque es alto que se haya mantenido así. Digo, es entendible que se mantenga entre los primeros lugares, pero con un volumen de un 50% es significativo. Sí, y uno dice, pasaron todos los gobiernos, ¿no? Porque tuvimos gobiernos del Frente Amplio y la preocupación por la inseguridad estaba en torno al 50%. Pasaron cinco años del gobierno de la coalición y la inseguridad sigue en torno al 50%. Si pasamos a la gráfica siguiente y vemos la evolución, nosotros quisimos acá mostrar no solo los últimos cinco años, sino qué pasaba en el año electoral como este, hace cinco años. ¿Dónde estaban las preocupaciones de los uruguayos cuando también tenían que pensar en a quién iban a votar? Pues ahí el 53% de las preocupaciones estaban centrados en la inseguridad. Hoy es el 47, son cinco puntos menos. Pero más o menos, te diría que dentro del margen de errores está bastante parecido. Los números son bastante parecidos. La foto, por lo menos, es bastante parecida. La economía estaba 28, hoy 32. El resto de los problemas eran muy similares. Yo lo que veo ahí es que, bueno, está obviamente el tema, cuando estuvo la pandemia 2020-2021, el celeste que es la salud, tuvo un crecimiento que no es normal, digamos, que hay un gran porcentaje de la gente muy preocupada por la salud, era obvio, y ahí era muy bajo la inseguridad. Muy bajo no, pero se había bajado mucho. Pero en 2023 ya había bajado la pandemia, la salud había caído solo un 6%, había vuelto a su normalidad, digamos, y la inseguridad era la preocupación del 30. Teníamos la sequía con un 12, ahí aparece la sequía en el 2023, se robó parte de las preocupaciones. Con sus impactos en la economía. Pero me parece que se marca un deterioro, o por lo menos una percepción de que la seguridad está empeorando de alguna manera. Va creciendo, si uno ve el rojo, después de haber estado, baja a 20, 15, 24, 30, 47, o sea, paulatinamente va subiendo, en parte porque también los otros bajan, hay cosas que se van resolviendo. La economía en la época de la pandemia para mucha gente fue dramático. Hoy es una preocupación, pero no está en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que pasa cuando los otros empiezan a resolver? Otra vez la inseguridad vuelve a cobrar protagonismo. Y bueno, y esto está en la agenda de las campañas, y a veces uno dice, ay, ¿por qué siempre hablan de lo mismo? Bueno, porque la gente está preocupada por lo mismo. No está mal que ustedes también comenten otros temas, porque la gente no es que los ignore y que no les preocupe. Y además algunos han cobrado protagonismo gracias a que se enteran de qué están pasando, porque también, si no, ¿cómo se enteran? Sí, sí, está clarísimo. La placa siguiente es interesante porque muestra la percepción de los votantes por partido político. Y en general, en cuanto a la inseguridad, hay mucha paridad, ¿no? Casi todos piensan lo mismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando veíamos la economía, eran como dos países distintos, ¿no? Los que pensaban votar a la coalición, al Partido Nacional en particular, veían un funcionamiento de la economía de una manera, los del frente a otra. En este punto, hay acuerdo en que la inseguridad es el principal para todos los grupos, inclusive para los indecisos, que son aquellos que van a estar, que ya no tienen decidido su voto y van a estar mirando un poco más a ver a quién le creen, ¿no? Es curiosísimo igual, ¿no? Porque tenés a los indecisos con el porcentaje más bajo, ahí, corregime, pero incluso creo que por fuera del margen de error. Sí. Y en la coalición y en el Frente Amplio, la preocupación sobre la seguridad están más o menos equiparados, ¿no? Sí, exactamente. Los indecisos son cada vez un grupo más chico, ¿sí? Y donde, por ejemplo, el tema del empleo civil y la economía se parece bastante al de la coalición, el tema del empleo pega más porque en general es gente menos capacitada, ¿sí? Con menos educación formada, la que tiene empleos más precarios y están ahí más preocupada. Y también es aquellos que opinan menos. En otras respuestas que están a la 13, fíjate que entre los votantes del Frente Amplio solo es 5%, hay muchos que no saben, o sea, que están mucho más lejos todavía, les cuesta más opinar. Entonces creo que eso cambia un poco las magnitudes, pero el orden es el mismo para los tres grupos. ¿Y cómo se expresa esta preocupación dependiendo de si estamos en la capital o en el interior? Bueno, otro tema importante. En ambos grupos, tanto los montevideanos como los habitantes del interior, la inseguridad es el principal problema, pero en Montevideo es mucho más acuciante. Y lo vemos en cuanto a, cuando vemos el tema de los delitos, ¿no? Hay más de la mitad, 55%, mientras que la preocupación o la principal preocupación en la economía están solo en 24% y en el interior crece a 37%. Y donde otra vez lo que más crece en el interior es la preocupación por el empleo. Sabemos que hay zonas del país donde el empleo todavía es muy precario, muy... Bueno, y ahí crece eso y baja un poco la inseguridad. Pero en ambos grupos las preocupaciones, el orden es el mismo, solo que el tema del empleo es mucho más fuerte en el interior. Mariana, muchísimas gracias. Me da una mínima reflexión. Ah, sí, claro, claro. Todo el periodo en que la seguridad no fue la principal preocupación, que estaba la pandemia, después de la sequía, hubo todo un núcleo de gente que decía que era culpa de los periodistas que no informábamos de los hechos, era parte del blindaje, no se informaba de los crímenes que había. Bueno, creo que queda demostrado que es una falsedad absoluta, digamos, en el sentido de que se sigue informando todo lo policial y la gente, bueno, hoy lo tiene como principal preocupación a un nivel altísimo, el mismo que había, bueno, como hace cinco años. Exactamente. No estás blindando, querés decir. Queda clara la falsedad de toda aquella línea argumental que siempre estuvo clara, pero bueno, no está de más recordarlo ahora cuando queda en evidencia con los números. Gracias, Mariana. Muy amable. Hacemos un corte más, al regreso de alguna forma vamos a hacer...